Música Bڑی اداس ہے زندگی Koi to saafi chahiye Bڑی اداس ہے زندگی Koi to saafi chahiye Bڑی اداس ہے زندگی Koi to saafi chahiye Música Aayega mujhe pe bhi pyaar kisi ko Mujhe ko to hai ye akbaar Hoga meera bhi intizare kisi ko Saj kaya raha hum meri yaar Aise na pagaal maca Dil diwane sa mal Aise na pagaal maca Dil diwane sa mal Bada hawas hai zindagi Koi to saafi chahiye Thik tlash hai zindagi La 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 Koi to saafi chahiye Música Yadho me koi bhi merah sa taiye Tanha kakti na ye sefar Kitna mujhe vho vhe chayn banaye Us ko nahi hai khaber Basta mera na chale Us ko laga lo ga lhe Basta mera na chale Us ko laga lo ga lhe Haa haa Us ko laga lo ga lhe Eek klias hai zindagi La 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 Koi to saafi chahiye Bada haas hai zindagi Koi to saafi chahiye Eek tlash hai zindagi La 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 Koi to saafi chahiye Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal